Y dice así, vímela, la buena onda, báilala, la buena onda, síntela, la buena onda, báilala, tremenda onda. Dice la gente que es una locura, que es una enfermedad, que esto no tiene cura, y otros dicen que es solo nuestra forma de ser, de vivir, de bailar, de guarachar la vida. Dice mambo, cumbia, ricozón y chachacha, la buena onda, una forma de vivir, mamá, vímela, la buena onda, báilala, La buena onda, la buena onda, siéntela, la buena onda, báilala, la buena onda, báilala, la buena onda, siéntela, la buena onda, báilala, tremenda onda. Para arriba, para abajo, eh, no hay que moverse, para adentro, para el centro, no hay que moverse, para adelante, para atrás, no hay que moverse, para un lado, para otro y distancia, viverá la buena onda.